¡Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Pablo Sorroche! ¿Se acuerdan del accidente que le contábamos esta mañana a Tentonito allá en Guaynallén? ¿Acceso Oeste? ¿Acceso Oeste? A altura de la estación del servicio del shopping. Sí, exactamente. Allí está nuestra cámara viajera, podríamos denominarlo así. Sí, señor. Ese sistema que nos permite trasladarnos inmediatamente a cualquier lugar para llevarle la información en vivo. Juan Pablo Sorroche, su buen día. ¿Cómo estás Ricardo? Marcelo, buen día a los dos. Estamos viendo en este momento imágenes del acceso Oeste, mano hacia el Este, con demoras importantes de entre 15 y 20 minutos aproximadamente a esta hora, producto de la colisión de un auto. Vamos a ver ahora imágenes del guardarrail, donde impactó un Renault Twingo que iba conducido por una mujer de 39 años. Esta mujer iba acompañada además por su pequeña bebé de un año y cuatro meses. La nena venía en su sillita con su cinturón de seguridad y por esa razón resultó ilesa. Aunque sí, la mujer de 39 años, su mamá, revistió una fractura de pelvis y también de fémur. Estamos viendo ahora una de las ruedas que perdió el vehículo, este Renault Twingo, que impactó primero con un guardarrail. Según pudo decir la mujer antes de ser trasladada al hospital, fue encerrada por un vehículo, por esa razón maniobró hacia el lado del guardarrail, lo impactó, rebotó hacia el otro lado del guardarrail. Y esa colisión fue la que le hizo perder la movilidad del vehículo de todas formas y por eso terminó unos 30 metros aproximadamente con su frente destruido, sin una de sus ruedas. Y tuvo que intervenir una dotación de bomberos para poder retirarla del habitáculo porque la puerta no se podía abrir. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, no tenemos el detalle de aquel lugar porque recién hablábamos con el comisario inspector Héctor Becerra, subjefe de la policía vial, que no pudo constatarnos a esta hora ese detalle, fue inmediatamente trasladada, reiteramos, con una fractura de pelvis y de fémur. Pudo ser retirada del vehículo gracias a la colaboración de bomberos y su pequeña hija, una beba de un año y cuatro meses, resultó ilesa porque venía en su cinturón, en su sillita con el cinturón puesto y el papá se acercó una vez que supo del accidente y se la llevó con él. Esto es lo que está pasando en este momento. Se está esperando que llegue policía científica al lugar, esto ocurriría dentro de unos 15 minutos, se tienen que hacer las pericias, ya está la grúa esperando para trasladar el vehículo, pero las demoras aquí, en este punto del acceso oeste, casi frente al shopping, van a continuar por lo menos 30 minutos más. Y atención que si bien este accidente ocurrió en la mano hacia el este, en dirección a la ciudad, como hay curiosos que están mirando qué es lo que pasó de este lado, también hay demoras considerables. A ver, vamos a...